Buenas, buenas, a ver, esto parece como una manzana, voy a fingir que es una manzana, huele como a la sección de productos del supermercado, claro que esto es un pimentón, no pica, no, esto es demasiado dulce, no pica, está bueno, es dulce, está muy rico, es dulce y jugosito y no pica, en verdad está bueno, si, sabe como a la cocina, como a, es eso, como full cocina, pensé que iba a picar un poquitín por lo menos, pero no, no pica para nada, la verdad no pensé que me iba a gustar, me gusta, y me la está bueno, me la ponga, He, 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 he,